Kimberly Flores le festeja en grande a su hijo Damián sus 6 años de cumpleaños, comenta y suscríbete. Que tengan un excelente día, ya aquí en Camino de Escuela, que tengan un día lleno de bendiciones, ánimo, que Dios los bendiga, que aprovechen este día al máximo. Yo tomo un panecito para irnos al final, vamos un poquito de Dacia, es que aquí tenemos un ratito de Dacia, un poquito de Dacia, un poco de Dacia. Nosotros antes de irnos al final, ya que yo te voy a dejar para que nos cuelgue, después de regreso a la casa nos comemos un pato. Gracias. 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 Dacia. Gracias. 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 Kimberly Flores en los juegos de la fiesta de Damián. Gracias. Gracias.